Los visitantes más frecuentes en nuestra sección genialidades memorables son señores con traje y corbata que dicen algo disparatado. Me refiero a políticos, empresarios, líderes de todo tipo, que algunas veces inclusive en vez de llevar traje llevan chaqueta o llevan un abrigo. Pero los protagonistas de esta semana no son políticos y no llevan corbata ni abrigo, es más, no llevan nada encima. No sabemos qué tiene Machu Picchu, pero cada vez más turistas sienten el irrefrenable deseo de salir como Dios los trajo al mundo en la ciudad de la Inca. Iniciaron estos dos personajes con una aparición que alegró mucho a otros turistas. Miren. Después fue el turno de un señor que se llama Paul Marshall. Les hago el favor de presentárselo de espaldas. En su blog el señor Marshall dice que él quiere derribar las barreras que rodean al cuerpo humano, ni más ni menos. El israelí Amihai Rab es otro veterano en esto de desnudarse en los monumentos. Pero a las autoridades peruanas no les hace ninguna gracia y han reforzado la vigilancia. Dice que es una agresión a la maravilla del mundo que estos nudistas empiecen a pasear así por ese lugar. Los nudistas por su parte se defienden. Ellos no dañan el lugar y pensarán que para maravillas del mundo, las de ellos. Solo piensan ellos, no nosotros. Esta fue la genialidad de la semana. Si encuentras alguna genialidad memorable, una tontería que haya dicho algún político o algún personaje público, envíemela. A la cuenta de Twitter del programa arroba efecto Naim o a mi cuenta de Twitter personal arroba Moisés Naim. La verdad es que las llamas que pastan por Machu Picchu han visto cosas aún más raras. Esto por ejemplo. No, no es una invasión extraterrestre. Las espectaculares ruinas incas fueron escenarios de Endiran, la película más cara que jamás ha hecho el cine en la India. Cuando hablamos de la presencia de Asia en América Latina, inevitablemente pensamos en China. Pero la India es un socio cada vez más importante. Lo que sucede es que el desembarco de los hindúes es mucho más discreto. Bueno, más discreto excepto que se trate de Bollywood, esa potencia de la India en el área de cine, uno de los centros de producción de películas más grandes del mundo. Miren esto. En el mapa, América Latina y la India están en los lados opuestos, pero en la realidad están más cerca de lo que parece. Que le pregunten si no a Cristóbal Colón, cuyo proyecto de navegar a la India por una vía más corta, le acabó llevando al Caribe. A pesar de la enorme distancia que los separa, la India y Latinoamérica son socios ideales. Ambos están emergiendo de décadas de estancamiento causado por inestabilidad y economías cerradas para surgir como potencias económicas de peso. Los indios de Asia buscan hoy en América materias primas. El 85% de las exportaciones latinoamericanas a India están compuestas por petróleo, carbón, cobre, soya, azúcar, todos commodities, sin darle mayor valor agregado a nuestras exportaciones. En Latinoamérica, la India ha encontrado un mercado hambriento de los productos de su creciente industria de alta tecnología en computación, ingeniería y medicina. Las afinidades ideológicas que India tuvo en Cuba durante la Guerra Fría dejaron un terreno abonado para el libre mercado con otros países de la región. Con Brasil, por ejemplo, ambos forman parte de los BRICS, el grupo de potencias emergentes y desde hace años mantienen importantes intercambios que hoy alcanzan los 10.000 millones de dólares al año. Del mismo modo, con México y Colombia han forjado una sana relación comercial que va más allá de los recursos naturales, incluyendo productos de tecnología y diversos modelos de negocio. Pero, ¿quién es el mayor socio comercial de la India en la región? Con 14.000 millones de dólares de exportaciones entre el 2012 y el 2013, ese lugar sorpresivamente lo ocupa Venezuela. Perú es otro socio de importancia. Cada año de los puertos de Perú salen grandes cantidades de oro con destino a la India. El apetito de los indios por recursos naturales se asemeja al de la otra gran economía asiática haciendo negocios en la región, China. Es una historia muy parecida con la historia que tiene la región con China. O sea, son dos economías que tienen una enorme complementariedad en términos de recursos. O sea, India es aún más escasa en recursos naturales, en agua, en minería, en tierras, que es China. Y por otro lado, tiene América Latina que tiene una abundancia, o sea, después de África, es la región que tiene más abundancia de recursos naturales. Pero la India representa 0,8% del comercio internacional de América Latina, algo minúsculo frente al 7,7% de China. Pero Moreira piensa que India tiene mucho más potencial para expandirse. No hay en India el mismo tipo de política industrial, o sea, no hay, por ejemplo, todo el Estado indio, no está ahí, o sea, no es el mismo tipo de activismo que uno ve en China. O sea, las grandes estatales, los subsidios direccionados a la industria. O sea, en fin, yo veo India como un estilo de gobierno que es más cerca de lo que uno tiene en la región, hasta porque es todo el tema de la democracia, de la federación, o sea, es más difícil hacer política económica. Entonces, hay más similitudes con el espacio de política económica en la región que hay entre la región y China. Esta creciente relación no es solo económica, sino también cultural. El país de Bollywood tiene mucho en común con la tierra de las telenovelas. Las historias llenas de drama y romance cautivan por igual a sus audiencias que han alimentado a grandes industrias del entretenimiento. El cine de la India ha gozado de popularidad en el Perú desde los años 70. No puedo pisar ningún puerto español. Venezuela e India firmaron también un acuerdo de cooperación de su industria cinematográfica, pero la influencia cultural de India va más allá de Bollywood. La cultura latinoamericana también está cruzando el océano y cautivando a los indios. De lo poco que tienen en común India América Latina es la capacidad que tienen para producir arte. Entonces, reconocen en este momento, por ejemplo, la salsa, reconocen otros ritmos latinoamericanos, nuestros escritores, Gabriel García Márquez, por ejemplo. Si esta relación se desarrolla en todo su potencial, India y Latinoamérica pueden sorprender a todos al convertirse en los coprotagonistas de un blockbuster, un particular éxito de taquilla que abarcaría al globo entero. Y hoy terminamos con el tiempo justo. Si yo le pregunto qué puede hacer usted en un minuto, me dirá que, bueno, no mucho. Sin embargo, si tomamos a la humanidad en su conjunto, en un minuto ocurren muchísimas cosas. Por ejemplo, todas estas. Antes de que el segundero de este reloj dé una vuelta completa, 217 nuevos usuarios se conectarán a través de aparatos móviles. Se producirán 68,447 botellas de vino. Se subirán 243,000 fotos a Facebook. 116 personas se casarán. 144 se mudarán a un nuevo hogar. 83,300 personas harán el amor. Nacerán 250 bebés. 58 aviones van a despegar. 55,757 barriles de petróleo serán consumidos. 2,468,177 kilos de basura se generarán en todo el planeta. 7,150 millones de corazones humanos latirán 500,500 millones de veces. Mientras sus cuerpos crean 858,282,240,000 millones de nuevas células rojas de sangre. Y al menos usted habrá visto este video. Un minuto agotador, un minuto muy bien aprovechado, un minuto donde ha pasado de todo. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Espero les haya interesado y espero verlos la semana entrante. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.